No hay corazón como el mío lindo para amar Esta noche decido salvar a los Mancilla Correcto, Juli César Mancilla Chicos, ¿es difícil ser un grupo a capela? Sí, sí es difícil, es igual de emocionante Tiene pros y contras, creo que todos los compañeros de todos los grupos aquí en el programa tienen dificultades Y creo que justo estas cosas, como siempre le he dicho, son lo que nos une más, ¿no? La adversidad, los momentos, los baches que podemos tener son lo que nos hacen fuertes o lo que nos va a permitir sacar lo mejor de nosotros Cuando uno está cantando en la capela y en grupo, es que no puede haber margen de error en ninguno de ustedes Es porque se nota Nuestro formato es un poco difícil, no es fácil de hacer Dependemos mucho también de escucharnos, de escucharnos cada uno Y como él dice, si uno falla, todo va a fallar Pero es parte de la experiencia y es parte del crecimiento como grupo Y lo disfrutamos también Estar acá en sentencia va a sacar lo mejor de nosotros también En esta oportunidad va a ser importante poder hacer esto a través de la sentencia Y tanto de manera grupal como también cada uno individual Va a ser importante estar completamente listos para la sentencia Y que también tú, Aten, ya sabes Vamos por ti Ahora, también recordemos que ellos trajeron esta propuesta No, o sea, ellos se pusieron la valla también alta Claro Y a mí en lo particular me encanta porque son como diferentes ¿Algún consejo para COA? Que sigan juntos, que sigan siempre brillando No importa lo que pase Bueno, la idea es que sigan en competencia, ¿no? Pero si no, por favor, sigan siempre haciendo ese trabajo Porque lo hacen increíblemente bien Felicidades, chicos Que tengan un... Que les deseo todo lo mejor esta noche Claro Ya lo hacen también, desean feliz año Feliz de Fiesta Patria ¿No? Te adelanta con todo Oye, yo no me quiero... O mejor dicho, me quiero imaginar Pero cómo escuchar esta canción En esta propuesta de COA Que ya siempre nos sorprende ¿Ustedes se imaginan, Evita de mi corazón El mayoral? Ah ¿Se imaginan el mayoral en la propuesta de COA? No hay que esperar más Con ustedes COA ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! Mi dolor siente en mi pecho cuando está de madrugada Mi dolor siente en mi pecho cuando está de madrugada El mayoral con su reto no seca descansa El mayoral con su reto no nos deja descansar A las cuatro de la mañana cuando el sol se pasó mal A las cuatro de la mañana cuando el sol se pasó mal El mayoral con su reto no nos deja descansar ¡Ay, mayoral! Ay, mayoral, ay, mayoral Ay, saca tu machete, Cipriano Saca tu machete, afina tu lampa, José Afina tu lampa, saca tu machete, Cipriano Saca tu machete, afina tu lampa, José Afina tu lampa, tú Ma, 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 ma Mayoral, mayoral Mayoral, no, no, no Ustedes son, pero otra cosa, Dios mío No, no, no Ustedes son maravillosos Cristian Tú también quieres ser parte de COA, ¿no? También, de todos ¿Cómo te quedó el ojo? Dios mío, se ha preparado Y ese bajo me lo han afinado, ¿ah? Ese bajo me lo han afinado Ha trabajado, ha trabajado Ese bajo le han puesto a Totillo El año nuevo Bien, chicos, estoy sorprendido Estoy sorprendido porque Han hecho un gran trabajo Una gran fusión Y se nota que han estudiado Y que han, sobre todo Que han sabido manejar sus tiempos Sobre todo que han Ahí esa complicidad de ustedes dos Me encanta, de verdad Muchas gracias Y gracias por afinarme ese bajo, papi Eso era lo que le faltaba a ustedes Gracias, 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 gracias Gracias Dios mío, ¿por qué son así?